¿Qué tal chicos? Hoy tenemos el primer tráiler para la nueva película de Pokémon, Detective Pikachu. Y si se están preguntando por qué Hollywood está haciendo una película no de Pokémon, sino de Detective Pikachu, bueno, no están solos. Esto es algo raro. Pero, para ser sincero, tengo algo de emoción. Tengo algo de optimismo. Primero creo que debería hablar de mi experiencia con Pokémon. No tengo experiencia con Pokémon, la verdad. Mi mamá no me dejaba ver el anime cuando era pequeño y cuando crecí simplemente no me dieron ganas de verlo. Así que sé muy poco de ese programa de televisión, sé muy poco de los videojuegos, sé muy poco de esta franquicia en general. Sé que Pikachu es posiblemente el Pokémon más reconocido y basándome en eso entiendo por qué Hollywood le haría una película a él y no a otros Pokémones. Aún así me parece algo raro hacerle una película a un Pokémon en vez de hacer una película del mundo de Pokémon. Pero bueno, ¿por qué me siento tan optimista? Principalmente por el talento que hay en esta película. Primero, y esto es genial, la voz de Pikachu en esta película es Ryan Reynolds. Vamos, tienes que admitir que eso es al menos un poco intrigante. Lo cual me imagino que significa que en esta película Pikachu va a hablar. Y supongo que estoy bien con eso. No sé si todos los fans de Pokémon van a estar bien con eso, pero yo que no conozco la franquicia, lo estoy. Además, la película está dirigida por Rob Letterman, que es el mismo director de Escalofríos. Y ok, Escalofríos no fue una fantástica película, pero fue aceptable, fue divertida, la disfruté. Lo que realmente me emociona son los guionistas. Tenemos a Nicole Perlman, que es una de las guionistas de Guardians of the Galaxy. E incluso más emocionante, tenemos a Alex Hirsch, el creador de Gravity Falls. Que es una de las mejores series animadas de toda la historia. Así que, un buen actor, un director aceptable y dos fantásticos guionistas, creo que hay razón para estar emocionado. Así que, veamos si mi emoción tiene fundamento. Démosle una mirada a este trailer. Bienvenidos a Rhyme City. A celebración de la harmonía entre humanos y Pokémon. Entonces, sí vamos a ver otros Pokémon. Eso es... Tim, tu padre fue una legendada en este proceso. Si tú fuiste algo como tu padre... No, no. Recuerdo. ¿Quieres ser un entrenador de Pokémon cuando era muy joven? Sí, eso no funcionó realmente. Ok, esto se siente como una película de Pokémon. ¿Alguien ahí? Por lo que entiendo de qué se trata la serie. ¿Quién eres? ¿Sabes cómo usarlo? Ah, jeez. Aquí vamos. Unshirts... Coincis... No puedo. wenn sentir todo muy agradoso. No puedo. No puedo. Así. Lo que siglo inflammatory. Aquíподra. Hablaste... Me thyroid. Te voy a decir. Y sayfight. Pain качественно, no puedo. ¿Quién le escucha? No necesito un Pokémon, periodo. ¿Y qué es un detectivo mundial? Porque si quieres encontrar a tus Pops, yo soy tu mejor Ben. Vamos a hacer esto. Tú y yo. El Pikachu se ve genial. Los otros Pokémon... No lo sé. Oh, eso se ve genial. Ok, me refiero a lo dicho. Es una magia que nos trajo juntos. Y esa magia se llama Hope. Escucha. Tenemos formas de hacerlas. O mí. Así que díganme lo que queremos saber. Pipe. Sí, ok. Pueblo. 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 Mi problema es que puse a la gente y luego les odio por ir. Pueblo. 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 Creo que eso sería más divertido si supiera... ¿Qué Pokémon es ese? En mi cabeza lo vi diferente. ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso se ve bastante bien! ¡Guau! Esperaba que me gustara. No esperaba que me gustara tanto. Ok. De nuevo. No soy un fan de esta franquicia. No conozco mucho de esta franquicia. Así que no sé cómo lo tomarán los verdaderos fans. Quizás un verdadero fan de Pokémon ve este trailer y piensa que es horrible. Piensa que no es nada como la serie. Piensa que es un insulto a la franquicia. Y puede ser. No lo sé. De nuevo, no conozco tan bien la serie. Pero creo que esto se ve bastante genial. Algunos efectos no se ven tan bien. Hay algunos Pokémon que se ven bastante falsos. Y espero que esos no sean los últimos efectos. Este es solo un trailer. Así que quizás vayan a seguir puliendo los efectos hasta que se vean mejor. Hay un par de chistes que no funcionaron. Pero en su gran mayoría creo que esto se ve bastante divertido. Y el diseño de Pikachu es tan tierno. ¡Oh por Dios! ¡Es tan adorable! Y creo que eso lo hace incluso más gracioso cuando escuchas la voz de Ryan Reynolds salir de esta pequeña criatura. Creo que eso es muy gracioso. El diseño del dragón creo que se llama Charizard. No estoy seguro de eso. De nuevo, no conozco mucho de Pokémon. Pero creo que se llama Charizard. No me voy a arriesgar tanto. Lo voy a seguir llamando el dragón. El dragón se ve genial. Y me gusta que esto es básicamente una película de Pokémon. Por un momento pensé que solamente nos íbamos a enfocar en Pikachu. Y que quizás él iba a ser el único Pokémon de este universo. Pero no. Este es un mundo lleno de Pokémons. Pokémones. No sé cuál es el plural de Pokémon. Pokémons. Pokémones. Así que antes de que apareciera Pikachu. Por lo poco que sé de la serie. Sentía esto como una verdadera película de Pokémon. Y creo que se ve bastante bien. Así que yo como alguien que no sabe mucho de la franquicia de Pokémon. Estoy muy emocionado. Creo que esto se ve realmente bien. Pero quiero saber qué piensan ustedes. Especialmente si ustedes son fans de Pokémon. Por favor díganme. ¿Están emocionados por esto? Quizás no les gustó tanto como a mí. Lo que sea me lo pueden decir en los comentarios. Con esto dicho. Soy Dejanmiken. Nos vemos en la próxima.